Y esta es la historia que quiero contarle a mil seguidores y dejarles como ejemplo Mis experiencias, mis vidas, hay lo bonito que es la vida Cuando hay deseo de vivirme y apartar el rencor A curar las heridas y apartar el rencor A curar las heridas Desde cinco años empecé a comprender la vida Al lado de mi familia Crecí junto con la fama He sufrido en las subidas Y he llorado en la cajada Y he evitado caída En varía resbalada Y he evitado caída, Gerardo En varía resbalada Tú sabes que cuando estaba allá arriba Me mandaron una picada Y de suerte traje las manos De mi gran pana pintada De esa gente que me quiere que yo quiero comentar Y de esa gente que me quiere que yo quiero comentar Así como quiero a Pochobala, a mi compadre Freira Madrid Y buen, 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 sin límites, mi señor ¡Vaya, Marco! ¡Atácalo, Neve, atácalo! ¡Y a él también! ¿Dónde están los diomeditos? ¡Dónde está el coronel! ¡Con el doctor José Luis López! ¡Y Wilton Jaime! ¡Buen, buen, buen, buen! ¡Oye, el doctor José Luis López! ¡Oh, qué bonito coronel! ¡Buen, buen, buen, buen! ¡Y! Cuando empecé a ganar plata, Richie, quería que todos tuvieran Para que todos cambiaran Y toditos trabajaran Sin pensar que me pagaran Como juda Jesucristo Como juda Jesucristo Se reunieron toditos Y vinieron el alma Se reunieron toditos Y vinieron el alma Me ha pasado ni el profeta Dueño de varios caballos Los seis se llaman a comer carne Para que no comieran Al cabo de la jornada Como todos pueden ver El día que tuvo carne Se lo mamaron a él El día que tuvo carne, Lucho Se lo mamaron a él Y a mí por estar confiado Rafa casi me tragan entero Es el ejemplo que quiero Dejarle a mis seguidores Y el amigo hay que quierelo Que cuida lo Y protegerlo Y el amigo hay que quierelo Que cuida lo Y protegerlo Y como me queda difícil Nombrarlos a todos Aquí se encuentran varios Que siempre han estado ahí 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 Toca bonito, coronel Toca rejezones Para que suenen O más que reproducciones Ahí A ver, coronel Toca el ajuan Coronel Le prometo Con mucho respeto Que en el tatuaje La canción que usted me va a dar Lucas Langón Va a hacer ese pase Parará Parará Vaya, loca Haga lo completo Con mucho respeto Lo mismo Fico Haga lo completo Y polaco Haga lo升 Y polaco Y polaco Lo último En una cárcel le ganan, donde quedé reseñado Allí estuve sindicado, por una mala jugada Después caí en una cama, por más de un año apuntado Pero aquí estoy nada, con mi fanaticada Pero aquí estoy parado, con mi fanaticada Me fue imposible cantar, después de tanto dolor Con un poco de emoción, que hace tiempo no sentía Te doy la gracia Señor, por darme sabiduría No quedé solo de un día, y eso fue lo mejor No quedé solo de un día, y eso fue lo mejor Oye a ver si Liliana Díaz González Las ocurrencias de mi papá Que también te pido perdón Y la bendición sagrada Pa' esa gente que me quiere, que yo quiero con el alma Pa' esa gente que me quiere, que yo quiero con el alma Pa' esa gente que me quiere, que yo quiero con el alma A esa gente que me quiere, que yo quiero con el alma A esa gente que me quiere, que yo quiero con el alma Y de veras, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por esperarme tanto De veras A verdad Estoy muy bien correspondido Pero ¡A mucho gusto! ¡Oye, coronel! ¡Franco! ¡Que viva el coronel Franco Arguelles! ¡Gracias! ¡Que viva el coronel Franco Arguelles! ¡Que viva el coronel Franco! ¡Oye! Amén Amén